Bueno, muchas veces hacemos planchas, abdominales, sentadillas sobre todo y las hacemos mal. Entonces, Mónica nos va a enseñar cómo hacer bien una plancha, una abdominal, una tijera y sentadillas. Exactamente. Para hacer una plancha correctamente, tenemos que tener las manos al ancho de los codos, las piernas al ancho de la cadera. Tenemos que estar totalmente alineados, no dejar caer el peso así hacia abajo ni tampoco la cola arriba. La idea es que el cuerpo esté totalmente recto, alineado y siempre tensionado, haciendo énfasis en la zona media, en brazos y en piernas. ¿Y cuando subimos con planchas? Hay planchas dinámicas, entonces acá vemos muchas veces, por ejemplo, este movimiento. En una plancha, el secreto para hacer una plancha bien hecha es no mover la cadera, entonces. Así se haría una plancha correctamente, siempre dejando la cadera en el centro. Entonces, brazos al ancho de los hombros, piernas. La bola tiene que estar a esta altura que muchas veces, para compensar, la subimos y aquí tenemos que apretar entonces el abdomen. ¿Apretadito, apretadito? Apretadito. Aquí van a empezar a sentir como que se cansa todo, entonces es importante apretar desde la pantorrilla, isquiotibiales, cola, toda la parte de la zona media y los brazos sin tensionar los hombros. Para los abdominales, obviamente hay muchas reacciones, entonces lo importante que tenemos que saber acá es, por ejemplo, si vamos a hacer un crunch, tener las piernas a 90 grados, no bajar, no bajar los pies que estén siempre alineados con las rodillas, cuando voy a subir, inhalo y evitar traer las rodillas al pecho, que es lo que uno usualmente hace como para compensar. Entonces, queremos trabajar la parte de abdomen bajo, tengo todas las animas de los pies con la rodilla, exhalo arriba, y lo más importante es ser consciente del movimiento, porque va a tratar de empezar a compensar en piernas, en cuello, entonces ser muy consciente del músculo que estoy utilizando para que realmente el ejercicio sea eficiente. A veces cargamos toda la tensión en el cuello, es importante, es algo relajado, hay que relajarlo y ser, digamos que cuando uno hace el ejercicio se vuelve muy mecánico, entonces uno dice en agua abdominal y ahí empiezas a tensionar la máscita o los cuadricetas, entonces ser muy consciente de que tenemos que llevar la fuerza a la fuerza. Entonces aquí, y siempre tenerlo contraído y tensionado, rodillas, dentro de la cadera, alineado con las rodillas, así que, así es, exacto, exacto. Lo importante es que uno tiende de repente a llevar las rodillas, ser muy conscientes y dejar las rodillas así totalmente alineadas. Es decir, inhalas, exhalas, inhalas, exhalas. Y con la conciencia del movimiento, digamos que sí se activa el músculo que es y se está trabajando de una forma eficiente. Para una sentadilla, para hacerla correctamente, entonces tenemos que verificar que cuando bajemos, la rodilla no debe pasar por delante de la punta de los pies. ¿Listo? O sea, si queremos bajar más, así estamos haciendo una sentadilla incorrecta y esto nos puede traer lesiones en las rodillas. Entonces para bajar, lo que tenemos que hacer es tener la espalda recta, apretar toda la zona media y la parte de los glúteos que es queotibiales. Entonces venimos acá, mirando siempre hacia el frente y hacia atrás. Que no se nos vaya el peso hacia adelante, sino muy controladito hacia atrás y subimos. Si sentimos que de pronto, por movilidad no podemos tener las piernas tan unero al ancho de la cadera, las podemos abrir un poco más. Y seguimos manteniendo la espalda recta, mandamos todo el peso hacia atrás, que las rodillas no nos pasen la punta de los pies y subimos. Y cuando subimos, tenemos que controlar y apretar muy bien la cola para sentir mucho más el trabajo. Es decir, mirar el movimiento cuando se va a sentar. Exactamente. Mueve hacia atrás. Exactamente. Brazos adelante. Exacto. Controlar el movimiento y subimos. No importa si inicialmente no pueden bajar tanto, lo importante es ir haciendo las progresiones. A medida que no va, digamos que practicando el ejercicio, va tomándonos la resistencia y la fluidez del movimiento, que es lo más importante. Eso. Muy bien. Y subimos. Correcto. Exactamente. Ahora vamos a hacer una tijera o estocada. Aquí lo que se hace es llevamos una pierna hacia atrás y vamos a hacer el mismo principio de la sentadilla. La rodilla nunca debe pasar por delante de la punta del pie y con esta lo que hacemos es trabajar toda la parte del glúteo y los isquiotibiales. Acá esta pierna también trabaja, pero la fuerza la deben estar sintiendo acá en los cuadriceps y toda la tensión en esta parte. Entonces acá venimos. Tienen que tensionar siempre, el abdomen se debe mantener tensionado, haciendo siempre fuerza en el abdomen y está en la recta. Tienen que mantener el abdomen siempre contraído porque el abdomen toda la zona media y lo que protege es la columna. Entonces para evitar cualquier lesión o dolor en comodidad, siempre por eso es mantener el abdomen contraído porque es lo que nos protege la columna.